Música Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son pillados Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son pillados Y no sé si es porque te quiero tanto Que a veces me doy lejos de este montón No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que me temo Que mi amor y maje me entretengo Y por eso me regaña el corazón Que mi amor y maje me entretengo Y por eso me regaña el corazón Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Si tú eres bonita Si tú me lo quitas ¿Por qué me lo quitas? Siento que de mi mano te regaña el corazón No sé si tú me lo quitas ¿Por qué me lo quitas? Oye, no te acuerdas de los besitos ¿Por qué no te acuerdas de los besitos? Si tú me lo quitas ¿Por qué me lo quitas? O no digas, o no digas, o no digas Lo que sea de los besitos Si tú me lo quitas ¿Por qué me lo quitas? ¡Oye, no te acuerdas de los besitos! Por eso yo bailaba contigo Hay hombrino con un besito ¿Por qué me lo quitas? Tú sabes que a mí me gustas Hasta un beso y a los besitos ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Oye, si tú me lo quitas ¿Por qué me lo quitas? Mejor que no me dejo mi vida ¡Epa! ¡Epa! ¡Chica, si me lo quitas! ¡Epa! 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 Si no me lo das, ¿tú qué me lo quitas? Ay, a ver mi baila conmigo, para no me lo quitas Vamos a recasar si tan sabrosita, ¿tú qué me lo quitas? Ay, a ver mi baila conmigo, para no me lo quitas Que me lo quitas, mamacita, ¿tú qué me lo quitas? Tienes colombianas, un hombre conmigo, para no me lo quitas Si te lo lo vas a quitar, hay más que me lo quitas Que me lo quitas, de lo que traigo para aquí, ¿tú qué me lo quitas? Con Rovén, con Rovén, con la salsita, que me lo quita, que me lo quita, mamá. ¡Aquí, a ver! ¡Ganazón! Con Rovén, con Baila, con Baila. 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 Con Rovén, 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 con Baila. Música 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 Música